Hola amigos de Portobies, amigos de este nuevo video seguimos acá, ya nos cambiamos el audio esto ha resultado muy bueno ¿por qué? porque, por favor acérquese estoy, perdón, porque la rajadura la tenía de aquí a aquí cosimos, pegamos un parche grande y aquí te la vamos a poner otro para que coja más consistencia, pero pues ya en este momento, yo lo que recomiendo es que se hace para un caso extremo porque mire, en este caso, vea, este tenía una rajadura por aquí tocó hacerle lo mismo, una ramita, se metió pero mire, aquí cuenta uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis parches y el aire se sigue saliendo por algún lado porque ya la raja está de aquí a aquí entonces por su integridad su salud y demás por favor esto ya bote esto no lo merece nada mire, aquí ya tiene una embolia esto aquí ya tiene esto ya está contralegiendo ¿listo? que me dicen un disque camandulero la mera camandula la mera camandula y, digamos, esto aquí ya esto ni para vulcanizar porque esto perdió la presta perdió el redondel no, ya hay gente que sí coge y corta esto y después le pone un boxer encima un nuevo, pero no no sea un degenerado porque esto ya está vulcanizado y revulcanizado digamos, también cuando usted se le ay, pero me trae la que no es pero bueno en este caso esta tuvo una fisura por aquí una fisura acá se le puso un parche por fuera y se le puso también una una gota por dentro esta aún sigue sirviendo pero toca dejarla adelante y inflarla poco si se infla mucho tiende esto a a seguir abriendo si se infla poco pues queda brincona y si esto fuera una coraza no plegable quedaría mejor pero como es un poco fina de las continentas entonces pues tocó dejarla morir muchachos así que fuera lo nuevo que entre lo nuevo no olviden compartir comentar sus videos hacer el bien sin ver a quien también seguirá mi gran amigo Racco Mapache mantenimientos y muchas cosas más gracias